Hola, ¿qué tal? Soy Juan Esteban, un chileno viviendo en Alberta, Canadá, y hoy día vamos a dar una vuelta por Olds College. ¡Acompáñenme! Bueno, hoy día quiero invitarte a dar una vuelta por lo que es el College, Olds College, y además te voy a mostrar algunos lugares del College para que te hagas una idea visualmente de cómo es, y también en algún momento te voy a dar mi opinión de lo que ha sido mi experiencia estudiando aquí en Olds College. Para empezar, mira, estamos en el edificio, a ver, déjame contarte primero la base. El campus de Olds College está en la intersección entre la Highway 27 y la 2A. Es un campus completamente abierto, no tiene rejas, está compuesto por una serie de edificios, edificios que son, cuando digo hablo de edificios no me refiero a edificios de 5 o 10 pisos de altura, sino que edificios bajos de 2 o 3 pisos de altura, que están separados, que son independientes, unidos por unos jardines, un jardín, patio, no sé cómo llamarle, es súper bonito, donde por ejemplo tenemos distintos tipos de jardines, por ejemplo aquí un lugar como que invita a la reflexión, con un poquito de agua, un puentecito, también hay jardines por ejemplo de flores, hay un sector de lilium, hay un sector de peonía, hay un sector de hierbas, donde hay albahacas, donde hay menta, hierbabuena, no sé, distintas especies, en muchos lugares incluso están con su etiqueta, con su tarjetita, con el nombre, súper bonito, es un lugar que personalmente me recuerda, me recuerda por ejemplo cuando era chico iba a lugares de retiro, donde había pasto y distintas especies de árboles, con distintos colores, distintas alturas, súper lindo, a mí es un lugar que me encanta, atrás tenemos el edificio de Land Science, que es donde está básicamente horticultura, es el edificio emblemático que sale, por ejemplo si ustedes se meten a la página de Olds College, o en los folletos, siempre sale ese edificio, en ese edificio tienen clases la gente de horticultura, pero además tienen laboratorios y tienen, por ejemplo, tienen unos invernaderos que se pueden ver allá, y esos invernaderos cuentan con tecnología, con, por ejemplo, utilizando, no sé si los conocen, pero utilizando controladores, ya sea Arduino, Raspberry Pi, están programados programados para que automáticamente se abran o se cierren las ventanas o lugar, se enciendan luces, no sé, se enciendan calefactores para controlar parámetros como humedad, temperatura, en fin, de todo de manera automática, ya, y son súper lindos porque en la noche, por ejemplo, cuando se encienden las luces, las luces son de colores, van cambiando de colores, entonces se ven súper lindos los invernaderos, ya, y además la gente de horticultura lo que produce lo vende, entonces los días viernes horticultura tiene, tiene ventas de donde venden, por ejemplo, papas, tomates, pimentones, cebolla, en fin, todo ese tipo de cosas, pero además venden plantas y venden flores, así que está súper bueno. Esto es lo que es horticultura y vamos a ir, vamos a ir caminando, voy a dar la vuelta para que vean a lo que me refiero con estos jardines o patios, ya, y vamos a ir caminando hacia el edificio nuevo de la Escuela de Tecnología Agrícola World Club, vamos. Bueno, y lo lindo, algo lindo, algo que me ha llamado la atención a mí, es que en estos sectores es frecuente ver, por ejemplo, venados, una vez yo venía caminando y venía súper concentrado mirando al suelo y de repente, ¡pah!, un venado como a tres metros mío y yo me quedé en blanco porque, chuta, si, yo no sé, son animales, son pacíficos, pero, pero son animales al fin y al cabo. Ahora estamos en el edificio nuevo, este es el edificio de la Escuela de Tecnología Agrícola, Werklund Agricultural Technology School, creo que es algo así, que es la misma que tengo la polera y que a veces salgo en los videos. Es el edificio, por lo tanto, al que yo, al que yo pertenezco en términos del programa en el que estoy estudiando. Es un edificio nuevo, se estuvo construyendo el año pasado, se inauguró recién, hace muy poco. Es un edificio que no solo tiene salas de clases, sino que tiene salas de clases, tiene sus salas de reuniones, donde tú podías juntarte a estudiar con compañeros o podías encerrarte a preparar a lo mejor alguna presentación. Y además, allá adentro, creo que no se alcanza a ver ahora en este video, pero les voy a dejar estas imágenes. Allá adentro hay, por ejemplo, ahora hay un tractor. Ese tractor lo tuvimos que, lo hemos tenido que manejar durante las clases. Hay también otras veces algunos implementos, implementos que incluyen tecnología, sensores y un montón de cosas, por ejemplo, para hacer muestreo de salinidad del suelo o de conductividad eléctrica del suelo. Entonces, con eso uno puede mapear rápidamente el suelo y hacer un barrido para poder tener información sobre cuál es la conductividad eléctrica o cómo se distribuye la conductividad eléctrica dentro del campo. También hay, por ejemplo, hay un banco, un banco de pruebas, que es como un simulador donde uno, igual que en el tractor, tiene una pantallita, en los tractores más nuevos, tiene una pantallita y uno puede controlar una serie de parámetros de manera automática. Por ejemplo, le puede poner el piloto automático cuando tiene piloto automático. Acá en este banco nosotros podemos hacer lo mismo. Entonces, uno hace la programación en un computador, la descarga en un pendrive y la carga en ese simulador y puede simular distintas condiciones de campo para después, que en el fondo es lo mismo, lo único que en el campo lo va a estar conectando a una pantalla que está en un tractor. ¿Ya? Entonces, acá tenemos todo eso. Así que está bien bueno el edificio. Hay algunos profesores que todavía no están muy conformes porque algunos dicen, oh, pero falta el basurero en la sala de clases y otros dicen, oh, que internet no es muy bueno dentro de la sala de clases. Bueno, en realidad son detalles que se pueden solucionar fácilmente incluyendo un repetidor o un router o, no sé, instalando otro tipo de dispositivo, pero a mí me parece que el edificio está bastante nuevo. Y este edificio, algo que a mí me llamó mucho la atención, en parte importante fue financiado con un aporte de una pareja de adultos mayores, que creo que fueron algo así como, no me acuerdo si fueron dos millones de dólares, que donaron desinteresadamente a Olds College para construir este edificio. Por lo tanto, a este edificio se le puso el nombre de esa pareja de personas. Y algo también que llama la atención es que está al lado de lo que es la copa de agua, un símbolo del pueblo de Olds. Y al otro lado, si giramos al otro lado, tenemos el edificio donde hasta hace poco estaba en las oficinas de la escuela de Werklund Agricultural Technology. Y hoy día se siguen haciendo clases ahí, hay salas de clases, hay salas de computadores y también hay un Team Hortons, que es un Team Hortons de autoservicio, donde tú vas, sacas, tú eliges el tamaño del vaso y tú eliges el tipo de café que quieres, te sirves y después simplemente tienes que pagar en la caja. Se puso a llover, me pilló así de la nada, yo ando con polera, así que busqué aquí un lugarcito cubierto entre medio de árboles en el campus para sentarme y quiero compartirles, quiero hacer una pausa en el recorrido para compartirles mi experiencia, de lo que ha sido mi experiencia estudiando en Olds College, porque harta gente me preguntó, me ha preguntado, me ha mandado mensajes que hablen sobre los colleges y la verdad yo en algún momento respondí o les conté que no puedo hacer una evaluación de los colleges, primero partiendo de la experiencia en un solo college y segundo, yo estuve, llevo un año estudiando acá, este es mi segundo año y el primer año fue bien raro, bien raro porque por temas de pandemia, tuve muchas clases online, tuve poca interacción acá, la verdad fue bien raro la experiencia el año pasado, al final si van a hacer clases online, tuve decís, chuta, ¿y para qué tengo que gastar tanta plata en venir hasta acá de tan lejos para estudiar si va a ser online? Si tú ya llegaste acá, la idea es poder tener interacción in situ y mi experiencia ha sido este año, llevo un mes y medio, casi dos meses y mi experiencia ha sido totalmente opuesta a lo que fue el año pasado, este año he sentido mucha mayor motivación, es otro programa, yo este año estoy estudiando Agricultura y Precisión, el año pasado estudié Tecnología Agrícola, Agricultural Technology Integration, Integración de Tecnología Agrícola, en teoría primero se estudia Agricultura y Precisión y después se estudia el que yo estudié el año pasado, yo lo hice al revés porque llegué, cuando yo empecé a postular no existía el programa de Agricultura y Precisión, sino que es un programa nuevo, ya que este entiendo que es el segundo año, y pasan varias cosas, varias cosas que son diferentes este año a lo que fue el año pasado, este año tengo clases, tengo clases en campus, ya tengo clases acá, muchas de las clases han sido, han tenido mucha mayor interacción en términos de actividades prácticas, este año, por ejemplo, me ha tocado manejar tractor, este año me ha tocado volar drones, el año pasado sentí que había potencial, que había bancos de prueba, que había simuladores, por ejemplo, un simulador de agricultura que simula los sistemas que se le instalan a los tractores para hacerlos más automáticos, piloto automático y ese tipo de cosas, sí, lo hicimos, sí, pero hubo otras clases donde, por ejemplo, había un taller o un laboratorio de hidráulica en que básicamente todo consistía en replicar lo que hacía el profesor y si tú tratabas de corregirle al profesor, el profesor muchas veces se enojaba, yo tuve varios problemas porque yo dije, no, le faltó, por ejemplo, faltó poner un regulador entre la bomba y no sé qué cosa, no, no, es que eso lo vamos a poner después y al final terminaba, como el circuito no era resultado, hacía lo que yo le había dicho y fue como bien incómodo porque al final en el proceso de aprendizaje, al menos desde mi punto de vista, es súper importante que sea el mismo estudiante el que piense por sí mismo cómo solucionar un problema y qué propuestas puede entregar y en ese sentido la idea hubiera sido que cada alumno desarrollara su propio circuito y eso el año pasado sentí que no fue tan así y este año ha sido totalmente distinto, pero como les digo, no puedo proyectar o extrapolar a partir de un mes y medio para decir, oye, Olds College es así, es de esta manera o es de esta otra manera porque llevo recién poquito tiempo, un mes y medio, lo único que les puedo contar por ahora es que mi experiencia este año es muchísimo mejor que lo que fue el año pasado y mucho más estimulante, más, no sé, me deja una sensación mucho más optimista además, tener clases acá también me permite tener interacción con otras personas y también me permite, por ejemplo, no sé, salir de la casa cuando tení clases online al final estoy prácticamente todo el tiempo encerrado, acá tengo clases acá, tengo que levantarme más temprano para llegar a la hora, este año también el curso que me toca es un curso en el que siento que hay mucho más interés, hay mucho más participación y eso está súper bueno, pero como les digo, no puedo extrapolar y proyectar a partir de lo que ha sido simplemente un mes y medio, quizás al final del programa pueda ser una evaluación con mucho mayor cantidad de argumentos para hacer un análisis y evaluar si la perspectiva o el panorama general es de una u otra manera sigamos recorriendo lo que es Olds College Hice una pequeña parada para mostrarles que allá al fondo están construyendo un edificio ese era el edificio donde estaba Veterinaria no sé dónde tiene hoy día Veterinaria, las clases la verdad no lo sé pero la clave es que ese edificio o dentro de lo que es Veterinaria tienen una meat store, como una carnicería y para mí es la mejor carnicería o es la mejor carne que he probado acá en Olds espectacular la carne, no se siente un sabor fuerte y tener la seguridad de que en el fondo lo hacen los profes con los estudiantes también es parte del proceso de aprendizaje de los estudiantes y la carne 100% recomendable esa carnicería abrió hace unas semanas, dos semanas creo que fue después de haber estado cerrada desde diciembre por temas de la remodelación del edificio pero por suerte ya tenemos de vuelta la carnicería y otro detalle súper importante que me he olvidado de comentarles todos los edificios los distintos edificios que hemos visto y los que no les he podido mostrar tienen calefacción entonces durante el invierno afuera tenéis nieve todo esto está cubierto de nieve y adentro no hay problema, podría andar con polera sigamos recorriendo Olds College ahora estamos en lo que es el LRC que básicamente es como el edificio que concentra como entre comillas áreas comunes está por ejemplo en el segundo piso está la biblioteca donde hay no solo libros sino que también hay computadores hay una oficina de la gente de indígenas del área de indígenas y hay una zona donde hay un montón de banderas de distintos países y lamentablemente no está la chilena yo tengo una sola entonces no le puedo tampoco regalar al College la bandera chilena porque solo tengo una y me quedo sin bandera pero bueno esperemos que algún día también tengamos la bandera chilena y en el piso de abajo que es como está debajo de este nivel está como un semi subterráneo digámoslo así está por ejemplo hay una tienda una tienda donde se venden no sé, golosinas, dulces también hay libros hay materiales por ejemplo cuando tú necesitas ya una calculadora también puedes encontrar ahí hay ropa está la ropa del College de las distintas escuelas y también hay una oficina más adentro de lo que es como Health Center el centro de salud donde acá todos los días hay una enfermera y los días miércoles hay un médico que viene desde el Wild Road Medical Center viene un médico entonces tú puedes agendar una hora si necesita algún tipo de control yo por ejemplo cada cierto tiempo necesito controlar mi presión entonces pide una hora allá abajo y me atiende el médico y para el otro lado está por ejemplo lo que es el centro de alumnos ya que es hay como una especie de auditorio está la oficina también de la gente de seguridad del campus y también hay un hay un restaurante pub el Crossing donde está súper bueno a mí me gusta comer ahí ahora no es para comer todos los días ahí porque porque es como para venir a relajarse con amigos con compañeros no sé pero yo he venido alguna vez y está súper buena la comida he probado por ejemplo la ensalada César espectacular aunque ustedes me vean gordo alguna vez he comido ensalada César y está súper buena también está la oficina de de la gente del centro de alumnos y está la oficina de registro y además de eso también hay salas hay salas por ejemplo a mí me tocan clases en unas salas de computadores que hay por ahí así que eso es lo que hay dentro de este edificio LRC bueno y recorriendo desde norte a sur partimos el recorrido en el edificio más al norte llegamos más más hacia la parte sur del campus vamos a encontrar las residencias de los estudiantes hay básicamente hay dos tipos están las casas las casas los estudiantes no sé está la posibilidad de que los estudiantes paguen una cierta cantidad y en el fondo comparten creo que son cuatro personas comparten estas casas y al otro lado está el Centennial Village que es un edificio que en el fondo tú como estudiante puedes arrendar cada uno de los departamentos que hay y también tienen actividades y zonas comunes hay no sé mesa de ping pong también un poquito más allá está el casino así que estas son las residencias de los estudiantes que quieren vivir on campus o sea si tú vienes a estudiar está esa posibilidad yo no tenía la posibilidad porque yo vengo con familia yo vine con mi familia entonces estas son residencias para estudiantes que vienen solos ya no en familia y si miramos más hacia el fondo siguiendo por esta calle al fondo vamos a encontrar otro edificio ahí también entre medio pasadas las casas hay unas canchas hay unas canchas de tenis básquetbol hay una cancha de fútbol americano y otra de fútbol y tenemos también algunos edificios ahí al fondo que ya no son de Olds College pero están dentro de los terrenos que son edificios que son entre comillas son del town son para toda la comunidad donde vamos a encontrar por ejemplo el fitness center que es el gimnasio donde se hacen cualquier persona puede ir no solo del college se hacen actividades presentaciones también competencias de saltar la cuerda competencias súper raras había una que era de quien duraba más tiempo saltando la cuerda había otra de gimnasia también gimnasia artística hay para trotar también adentro hay máquinas como un gimnasio cualquiera bien equipado lo bueno es que las máquinas tanto las bicicletas como las trotadoras tienen pantalla y tú puedes ver televisión entonces yo en algún momento venía a trotar temprano los domingos y aprovechaba de las carreras de fórmula 1 porque como se habrán dado cuenta soy fanático del automovilismo y también vamos a encontrar un poquito más allá lo que es el aquatic center el aquatic center es básicamente la piscina ya como estudiante por estar inscrito o matriculado en North College tenemos tenemos acceso estamos están incluidas las tasas para ir al gimnasio el fitness center y a la piscina así que también podemos podemos ocupar ese tipo de instalaciones ya sin tener que pagar adicional y hacia el fondo hay otro edificio que es el de Fine Arts que es el edificio donde donde se hacen presentaciones como un teatro donde se hacen presentaciones de distintas presentaciones artísticas distintas obras ya y también un poquito más allá está el High School que es la última la última etapa del sistema educacional espero que les haya gustado este video espero que les haya parecido interesante sobre todo si ustedes están interesados en conocer cómo es South College y tener una mirada desde alguien de una persona neutra que si bien soy estudiante no soy parte no estoy ni auspiciado ni pagado solo le estoy mostrando lo que es el campus y contando lo que es mi experiencia nos vemos en el próximo video de Juane en Alberta chau chau